Bueno, en este momento se nos viene presentando una situación bastante preocupante como administración municipal, especialmente como secretaría de gobierno, en el sentido de que se vienen generando y circulando certificados de residencia, que aquí llamamos territorialidad también, que no son reales, que no son suscritos por la administración municipal. Esto ya se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones. El llamado principal acá es para las empresas que vienen solicitando este documento a quienes vayan a contratar, mano de obra calificada y no calificada, es que están en la obligatoriedad de hacer la verificación de que la información que le suministra la persona es real. Esto no requiere que le lleve el documento en físico, por eso nosotros hemos hecho un procedimiento de manera electrónica. Para las empresas pueden solicitar, ya sea en la secretaría de gobierno, el usuario y clave para que puedan hacer la validación de manera directa o en su defecto pueden hacer la consulta general. Pero si es una responsabilidad de las empresas que exigen este documento para contratar el personal, que lo validen y la validación no la hacen sobre el documento, sino sobre la información que está colgada en la plataforma.